Max Defender 8, el radar más avanzado para el tiempo en la Florida, patrocinado por Cool Today. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una hermosa noche en nuestra ciudad. Miren esto, qué hermosas las luces principalmente, pero lo mejor, la mejor parte, las temperaturas están en 69, ni siquiera están llegando a 70. Y el punto de rocío está en 55, así que no se está sintiendo la humedad afuera, que eso es lo que a veces nos hace sentir mucho más calor de lo que realmente es afuera. Sin embargo, no está lloviendo y como podemos confirmarlo en nuestro radar Max Defender 8, tenemos condiciones bastante secas y eso es porque este frente frío que viene no solo traerá aire fresco, sino que también seco. Esta mancha verde nada más es el retorno del radar. Para mañana podemos esperar que las temperaturas máximas lleguen a 69 grados. Estas son las máximas. Vamos a pasar de tener una mañana nublada a sol por la tarde, pero será un día bastante fresco, así que ese abrigo lo van a necesitar de verdad. En las temperaturas mínimas lo que podemos esperar para mañana por la mañana es que nuestro Nature Coast, las temperaturas van a estar en los mediados 40. Y luego para el resto de la región van a estar en los bajos 50, para nosotros en Tampa 52, Pinellas Park 52. Y después hay otras áreas que van a estar en los mediados 50, como por ejemplo, Huachula 52 también en Huachula, Sebring 54, 54 en Bradenton. Para el jueves por la mañana, como pueden ver y observar, van a continuar bajando las mínimas, así que nos despertamos o la madrugada puede ser que veamos, miren esto, Crystal River 40 serán las mínimas, 49 en Newport Ritchie, después en Tampa 49 también, en Lakeland 47. Y para el viernes también, como pueden ver, pero ya las podemos ver que van subiendo 1 o 2 graditos, 43 en Crystal River, 52 en Newport Ritchie, 54 en Clearwater. O sea que nos esperan 3 días con temperaturas bastante bajas, las mínimas. En resumen, el miércoles vamos a ver que vamos a comenzar el día con sol y con nubes y luego con sol, vamos a tener un jueves que va a comenzar bastante fresco, pero también tendremos un sol, el jueves va a ser el día más frío de los 3 y después el viernes tendríamos una mañana bastante fría con sol por la tarde, pero si a usted no le gusta el aire fresco no se preocupe porque el fin de semana vuelven a subir las temperaturas, pero no hay nada de lluvia y eso es lo bueno para que usted pueda hacer sus planes el fin de semana. Tendremos el domingo una combinación entre sol y nubes y será un día bastante caluroso, las temperaturas estarán en los 80. Las temperaturas máximas para los próximos 5 días van a estar por debajo de nuestro promedio que es 85, 69 mañana, jueves 73, viernes 76 y después del sábado y el domingo estaremos en los 80. Probabilidades de lluvia, nada porque estaremos secos, será un día espectacular o 3 días seguidos para poder lavar el auto y les quiero mostrar acá, último es nuestro pronóstico completo para que tengan este, a ver si, esto les quería decir antes de que nos vayamos, en los trópicos no se está desarrollando nada y finalmente aquí tienen el pronóstico completo con temperaturas bajas y las temperaturas mínimas en los 50. Este es el pronóstico, volvemos con Jen.